Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Descargas28.com en colaboración con Apple 5x1 Hoy vamos a ver que ajustes son los más importantes, se los voy a enseñar un poco, y en Wordpress Vamos a ver los ajustes generales de escritura y lectura, los medios, los enlaces permanentes y los comentarios Y las herramientas lo vamos a ver un poco por encima En general, ¿qué podemos encontrar en los ajustes generales? Podemos cambiar el nombre del blog, una descripción corta, que es más o menos el eslogan Las direcciones, si queremos, digamos, instalar Wordpress en un directorio diferente, lo cambiamos aquí Esto nos puede dar error, así que esto hay que verlo un poco más en profundidad Y les recomiendo que estos dos apartados no lo toquen La dirección de Wordpress y la dirección del sitio, porque pueden tener problemas con ello Cambiar el correo electrónico, decidir si se puede registrar cualquiera o no En caso de que se pueda registrar cualquiera, cuando se registran, sea suscriptor, colaborador, autor, editor, administrador Cada perfil tiene su, digamos, su función y qué puede hacer o no dentro de Wordpress Esto lo vamos a ver quizás en un tutorial suelto que no pertenezca al blog En descargamentedicho.com, más adelante La zona horaria, el formato de fecha y hora Y cuando comienza la semana En cuanto a escritura Podemos poner o no emoticono Fijar una categoría predeterminada El formato de la entrada Por defecto Publicar esto que también está dentro de herramientas Y publicar por correo electrónico ¿Publicar esto qué es? Publicar esto es arrastrar este botón hacia los favoritos Y al nosotros estar en otra página web Por ejemplo, descargamentedicho.com Podemos darle a noticias Por ejemplo Y darle a publicar esto Entonces nos abre una ventana Y nos da la opción de publicar en nuestro blog Descargamentedicho.com O sea, y recomendar ese blog Y publicar una entrada de la forma más rápida Una cosa muy útil Si ustedes encuentran una página Le dan a publicar esto Y directamente la pueden publicar Y por correo electrónico Por ejemplo, si están fuera O no quieren acceder a Wordpress Desde correo electrónico Pueden publicar también entradas En cuanto a lectura En lectura Nosotros al crear un blog Vamos a entrar a D98 Curso HUL Nosotros vemos que en el inicio Nos ponen las entradas Pero nosotros eso lo podemos cambiar La página frontal puede mostrar Nuestras últimas entradas O una página estática Que podemos elegir Por ejemplo, mi primera página Y que la página de entrada Sea la página de ejemplo De esta manera Si nosotros guardamos Y actualizamos Vemos que la página inicial Es mi primera página Y que en página de ejemplo Donde van a encontrar Todas las entradas Esto a la hora de crear Una página web Con Wordpress Puede ser bastante interesante Vamos a cambiarlo El número máximo de entradas Que se muestra en el sitio En el feed Para cada feed Si queremos que se muestre La entrada completa O un resumen de la misma Y si queremos que Nuestro blog o página web Se muestre En Google Bing Etcétera Pues aquí nos da la opción Vamos a guardar los cambios Vamos a los medios Los medios nos dan las opciones Para el tamaño de las imágenes El tamaño de la miniatura Nosotros al subir una imagen Se nos crea una miniatura Pues este es el tamaño de la misma En este caso 150 por 150 píxeles Pero lo podemos quitar O poner Etcétera También podemos seleccionar Un tamaño medio O un tamaño grande Que a la hora de nosotros Poner una imagen En una entrada En una página Pues nos da esta opción Y podemos poner Que el tamaño medio Sea de 300 por 300 O más o menos Y el tamaño grande Sea de 1024 Por 1024 O más o menos Y Que a la hora de subir archivos Se organicen en carpetas Basadas en mes y año Esto es muy interesante O lo podemos dejar Sin organizar Los enlaces permanentes Esto es muy importante Nosotros Digamos al acceder A ver Nosotros al acceder A una entrada Tenemos aquí P igual a 97 Etcétera ¿No? Podemos tener Varios Enlaces Diferentes 95 Etcétera Yo les recomiendo Que aquí se lleve Un orden En este caso Tiene el predeterminado Los enlaces permanentes Son esos enlaces ¿Vale? Los enlaces Esto de cada entrada Nosotros podemos poner El día y el nombre De la entrada El mes y el nombre De la entrada El numérico ¿Vale? El nombre de la entrada O una estructura Personalizada ¿No? Yo les recomiendo Que tenga el nombre De la entrada ¿No? Que es la estructura Personalizada ¿Por qué el nombre De la entrada? Porque así Nosotros si guardamos Al acceder Nos va a poner Segunda Entrada Video Segunda Entrada Video Así para la gente Que no Que no visite Puede llegar A ser más fácil De encontrar Una entrada ¿No? O una página También Página Ejemplo Pues página Ejemplo Mi primera página Pues mi primera página Es muy sencillo Y yo les recomiendo Realmente que tengan El nombre de la entrada Aunque ustedes pueden crear Una estructura Personalizada Con cualquiera ¿No? Como ustedes quieran Y después Si queremos Introducir URLs personalizadas A categorías Y etiquetas Eso es opcional También lo podemos crear Aquí ¿Vale? Y vamos finalmente Con comentarios Que lo vamos a ver Un poco por encima Realmente Están todos los ajustes Pero en comentarios También Para entender Qué quiere decir Cada ajuste Simplemente Debemos leer Tratar de avisar A los sitios enlazados Desde el artículo Pues si lo queremos O si no lo queremos Otro ajuste de comentarios El autor del comentario Debe rellenar El nombre Y el correo electrónico Pues si lo queremos O no lo queremos Enviarme un correo electrónico Cuando alguien envió Un comentario Y cuando se ha recibido Un comentario Para moderar Que un comentario Aparezca Cuando el comentario Debe aprobarse manualmente El autor del comentario Debe tener un comentario Aprobado Previamente Realmente Esto es leérselo Y empezar a A ponerlo De nuestro gusto ¿No? Y es la mejor forma Quizás ¿Qué recomendación Le puedo dar yo? Pues que el autor Que nosotros Tengamos que aprobar Los comentarios Quizás Quizás Que el autor Del comentario Debe tener un comentario Previamente aprobado Eso sí Pero Que Al menos Un comentario De un autor Debe estar aprobado Es un consejo Que les doy Porque si no Va a entrar Mucha spam Mucha publicidad Etcétera Y eso no es bien Recibido Digamos Y finalmente Las herramientas ¿Qué encontramos En herramientas? Pues publicar esto Que es una herramienta Que ya lo vimos Ya en los ajustes Ahora Y un conversor De etiquetas Y categorías Convertir etiquetas En categorías Y las categorías En etiquetas Mediante un plugin Que es muy Sencillo También Importar Para importar Información De blogger El conversor LiveJournal Typepad RCS Sítulos de interés Tumblr O Wordpress Otro Wordpress Que tengamos por ahí O exportar Nuestro dato Si nosotros vamos a Queremos toda nuestra información O queremos cambiar De URL Pues podemos exportar Todo el contenido Y descargarlo Para después importarlo En el otro blog Y realmente Esto es todo Hemos visto Los ajustes Todo por encima Tanto de generales De escritura De lectura De comentarios De medios Y los enlaces permanentes También les he recomendado Tanto en los enlaces permanentes Como en los comentarios Y hemos visto Las herramientas principales Que son Publicar esto El conversor Importar Y exportar Que bueno Esto es Mediante los plugins Podemos ir añadiendo Nuevas herramientas Que eso En los próximos tutoriales De este curso Lo vamos a ver Esto es todo Y no solo visitar Descargante8.com Estamos en Twitter Facebook Google Plus Y en Youtube Descargante8 En colaboración con Apple 5x1 Hasta la próxima Adiós 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 Adiós